Hola, soy Julia Pacheco, profesora de Química de la Escuela Superior Ocupacional y Técnica de Yauco. A raíz de los sucesos del 7 de enero, se trastocó lo que es nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Tuvimos la oportunidad de ponernos en contacto con la plataforma de la nueva escuela virtual, y nuestros estudiantes han podido acceder a esta plataforma, trabajando así sus materias académicas. En este momento enfrentamos una nueva crisis, crisis de salud, lo que obliga a cerrar las capas donde los estudiantes están recibiendo su enseñanza. Así que estudiante, tenemos que continuar con nuestro trabajo en la plataforma de la nueva escuela virtual, ya que es la única manera en que podemos terminar nuestro semestre escolar. ¡Gracias!